Nuestro gran yo soy, queremos acercarnos en esta mañana a ese Dios, al que creemos, un Dios vivo, un Dios real, un Dios que está aquí para hablarte. Gracias. Dile poderoso, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Y quiero despertar, a tu lado estar, al mundo amar y en oscuro odiado. El valle de huesos, verde vivido, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. No, 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 no. Amigo nombrándome. Tiene ante ti la tierra, demonios surgen ya, al mencionar hoy, rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran Dios hoy. Gran Dios hoy, gran Dios hoy, gran Dios hoy. Gran Dios hoy, aleluya, santo, santo, poderoso del gran Dios hoy. Gran Dios hoy, aleluya. Santo, santo, poderoso del gran Dios hoy. Alguien vivo, con palabras poderoso del gran Dios hoy. El gran Dios hoy, el gran Dios hoy. Tiene ante ti la tierra, demonios surgen ya, al mencionar hoy, rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran Dios hoy. LUCIAL DECIDIAL 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 DECIDI Santo, poderoso, el gran yo soy, antes vivo, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Santo, poderoso, el gran yo soy, antes vivo, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Aleluya, aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy, antes vivo, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Aleluya, aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy, antes vivo, incomparable, poderoso, el gran yo soy. 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 El gran yo soy.